Julia Mengolini se quemó sola. Yo le discutí absolutamente 10.000 cosas a kirchneristas, a funcionarios y demás. La mayoría de las personas a las cuales les discutí o les recriminé alguna acción, cuando lo he hecho limpiamente y no por jugadas sucias de estos salames, porque he tenido razón con el tiempo, han perdido o se han cambiado de bando y demás. No solamente se cumplió eso. Y después otra cosa, después otra cosa, ninguno de estos salames saltó cuando yo me boxeé con mi viejo que le decía llevo a puta y demás. Yo tengo 10.000 críticas con Cristina. Tengo 10.000 críticas que tienen que ver con cómo ella estructura un concepto que se conformó con Néstor, que además Néstor funda un espacio de discurso que está planteado desde una óptica que partió de mí en un periodo muy puntual de militancia. Lo tomó, lo adoptó, lo recibió como una forma de salida cuando inició discursivamente pidiendo disculpas por años de silencio y demás. Quiso hacer una reparación posterior al desastre que hizo de la Rúa. Y yo voy a seguir puteando porque soy así. Pero yo la quiero. ¿Entendés? Yo tengo aprecio real por Cristina porque sé las presidencias que viví. A ver, vos podés ser la persona que yo más quiera en el mundo, en el planeta Tierra, que yo no voy igual a dejar de discutir mis convicciones. Y en esta etapa a mí Scioli no me representa. No voy a cambiar a decir que me representa a alguien porque esté disputándose un espacio de poder con Macri. Digo que se aburguesó un movimiento en su peor etapa de crisis de cuadros políticos, porque es la peor etapa de crisis representativa de todos los periodos kirchneristas. No ha habido un resurgir de cuadros que tengan la capacidad dialéctico-intelectual discursiva, laboratoria, la manija, la batuta de la conducción, que se puedan subir a un lugar y realmente generar la pasión y la movilización que generaba Néstor desde una conexión que tenía entre su corazón y su cerebro con el pueblo. O por lo menos con grandes sectores del pueblo. Cristina lo ha tenido, lo ha desarrollado, cada uno en su forma, son un matrimonio presidencial, pero son militantes y son políticos desde que son pibes y vivieron un montón de etapas históricas. Entonces vos no podés comparar la evolución de una persona formada en un periodo histórico con una persona formada durante todos esos periodos históricos. Entonces te vuelvo a decir lo mismo. Yo voy a hacer todas las críticas que se me canten las bolas a hacer, porque hay un montón de gente irrespetuosa que se ha metido conmigo y me ha tratado como lorto. A mí me chupa un huevo si me ponen un gordo de UPCN, un gordo de Wokra, o cualquier boludo que canta cánticos y aplaude. Yo a la presidenta agarro, le escribo y le digo cosas, pero la aprecio de verdad. Y hay un montón de boludos que le cantan oraciones enteras como si fuera la reina del Nilo y que lo hacen porque quieren un puesto, un cargo, un billete y demás. Y al primer giro político se han cruzado con Massa, se han ido con Macri, se han ido para todos lados, para todos lados se fueron. Y no tenían ningún aprecio y ningún afecto. No tengo ganas de que me rompan las pelotas. Te vuelvo a repetir, yo tengo críticas muy duras que hacer, pero el aprecio es sincero. Y además no tendría por qué compartirlo con nadie, ¿entendés? ¿Me entendés que me chupa un huevo? Si piensan que sí, que no, me chupa un huevo. Pero a mí me parece que las personas que te quieren, o las personas a las cuales le ha generado una emoción, ella me ha generado varias, le podés decir cosas. Y no fue la única persona en el kirchnerismo que a mí me ha generado un montón de cosas positivas. Pero decir que el kirchnerismo solamente es aparte, yo no lo voy a decir en la puta vida, hermano, porque sé de dónde vengo, cuánto caminé, y no voy a decir en la puta vida que eso es así. Que alguien tenga que aclarar que tal o cual sector político es peor que el kirchnerismo, por esto, por esto, por esto, y puedas hacer un enunciado de cosas, significa ya que si lo tenés que salir a aclarar, has perdido una batalla cultural. Las boludeces estas de poner DJ, hacer gritos, hacer la araca, cuando los chabones son felices cuando hacen gita fácil, pero no tienen discusión ideológica, no hay un proyecto ideológico detrás, están esperando que un papi les diga yo te doy de comer, vos me querés mucho por eso, entonces voy a cantar y defenderte a muerte. No son personalidades políticas. No es lo mismo. Vos te sentás a una mesa con Néstor, le traés 50 payasos así, y les mete una patada en el culo y prefiere algún hijo de puta de una intendencia que por lo menos mueva algo con sus propias ideas y que sí te sea obediente, pero que te pueda discutir algo, boludo. Esto que hacen la laraca de la oda, de adoración, llegó el momento de pelear, salieron todos cagando. salieron todos cagando. Entonces, no, yo la, tengo sentimientos, tengo sentimientos encontrados, pero lo que prevalece, lo que ha prevalecido, ha prevalecido el aprecio, ha prevalecido el afecto. Lo que pasa es que no me parece, no me parece las relaciones ni con la Barrick, ni con Monsanto, ni con Grobo Copatel. Hay un montón de cosas que no, no me cierran. Ponerse a discutir si Macri es una opción ni en pedo, boludo. Tenés que estar de la cabeza, tenés que no ver lo que tengo pegado en las paredes, tenés que no ver qué lío no leo, y tenés que estar ciego de lo que escribo, ni en pedo. No es esa la discusión, la chicana esa es pedorra. Esa es una chicana pedorra. Igual que los que dicen, si te reís, no sé qué cosa, y bla, bla, bla. No tiene sentido. O estos pelotudos que ponen, fíjate que lado de la mecha que te encontrás, la mecha les explotó en la cara hace rato y todavía ni se despertaron. Son personas que piensan que yo voy a salir corriendo, y son ellos los que están corriendo, tratando de poner obstrucciones a cuestiones, a derechos legítimos, que no quieren dejar que sean ejercidos. Si es un papelón lo que están haciendo, boludo. Yo no estoy buscando papito ni mamita, y me siguen borrando archivos de la compu. Recién me borraron no sé cuántos gigas. Che, sacás un toque de la masa del horno con el coso. Ahora le voy a esparcir salsa y queso. Ahora la voy a terminar. Quedó piola, ¿no? Amasé bueno. ¡Gracias!